Hola, buenas. Vamos a explicar en una serie de vídeos el funcionamiento básico de LibVirt a través de la shell VIRSH. Entonces, en primer lugar, por explicar lo que es LibVirt. LibVirt es una API de virtualización que se utiliza habitualmente con el sistema de virtualización nativo de Linux, que es KVM, que a su vez el nombre completo para referirse a ese hipervisor es Kemu KVM, puesto que KVM realmente es el módulo del kernel Linux que permite una virtualización con alto rendimiento, mientras que Kemu es el proyecto que soporta múltiples elementos del hipervisor. Entonces, realmente, cuando utilizamos este sistema completo de virtualización a través de LibVirt, realmente el sistema que estamos utilizando es LibVirt para gestionar la API y por detrás estamos utilizando un hipervisor que es Kemu KVM. En esta máquina yo lo que tenemos una máquina en la que he dividido la terminal en dos. En la parte de abajo está un usuario normal, que es un usuario que se llama Debian, en una máquina que se llama KVM. Veis que ahí, habitualmente, como aparece un usuario no privilegiado en el PROM, aparece el dólar. Y en la parte de arriba de la terminal está en esa misma máquina una sesión abierta con el usuario root. Porque vamos a ir viendo diferentes cosas de LibVirt, el cómo cuando la maneja el usuario a través de VIRSH como eso qué resultados provoca en la máquina. Entonces, VIRSH es la aplicación de línea de comando, una shell de virtualización que proporciona también el proyecto LibVirt, por ver también VIRSH. Esto es una máquina Debian Buster, Debian 10. En el paquete LibVirt-Clients es donde se proporciona ese binario, el VIRSH, que se instala normalmente en la máquina. Nosotros lo que hemos hecho en esta máquina es que hemos instalado varios paquetes. Lo voy a poner arriba, por si... Bueno, voy a ver así los paquetes principales que tenemos instalados. Son KEMUKVM, ¿vale? Para la virtualización. Veis que además esto es lo que proporciona en la virtualización para X86, el paquete de KEMUKVM. También tenemos el paquete en LibVirt, el paquete que hemos instalado con todo el demonio y toda la configuración completa de LibVirt que estamos utilizando, el LibVirt Diamond System, que es lo que nos hace que ya haya un demonio de LibVirt, que es el que por defecto hace disponible la API a través de un socket Unix, ¿vale? Se podría también configurar este demonio de LibVirt para que aceptase peticiones a través de un puerto TCP, pero por defecto la configuración de LibVirt es aceptar solo peticiones a través del Unisocket, es decir, solo a usuarios locales. Y luego, la última configuración que hemos hecho para 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 tener esta máquina ya lista es agregar el usuario Debian al grupo LibVirt que podemos ver en la línea de abajo. Este este usuario pertenece al grupo LibVirt, aparte de otros que sean que venía, digamos, configurado de manera automática y esto lo que hacemos es porque cuando establecemos una conexión con la API en LibVirt con el backend, con el hipervisor de KVM o Kemu KVM correctamente tenemos dos modos de acceso y vamos a verlo con VDSH Un modo es conectar o conectar por defecto el modo de conexión por defecto que sería a Kemu Sesión y ahora a continuación pasaríamos el parámetro que el parámetro, por ejemplo, sería, por ejemplo listar todas las máquinas virtuales que tuviera en en esa sesión de usuario no privilegiado que es Kemu Sesión Ves que no aparece ninguna ahora mismo, digamos, la configuración que está es una configuración recién instalada en la que no hay nada configurado todavía en este en esta máquina pero eso lo que haría es que el usuario este usuario Debian que es un usuario no privilegiado podría crear su propio recurso de virtualización que se ubicarían en su directorio en un directorio dentro de su cuenta y que tendría la limitación de los privilegios de su usuario es decir, en general, por ejemplo, para crear un disco duro para una máquina virtual no habría problema porque se ubica en un directorio suyo para crear otros recursos tampoco pero sí, sí tendría ciertas limitaciones por ejemplo, una muy fácil de explicar es que por defecto no podría utilizar dispositivos de red de forma genérica estaría limitado a la utilización de una red de usuario que gestiona Kemu pero que, bueno, está bien para hacer pruebas y demás o para temas de desarrollo pero en entornos más o menos reales en los que es importante que haya un alto rendimiento no es una opción entonces, realmente, Kemu Sesión es importante mencionarlo porque es el modo que si yo no especifico la conexión con Kemu es el que me va a utilizar es decir, si yo hago esto es exactamente lo mismo en un caso y en otro mientras que si yo lo que hago es en lugar de utilizar Sesión utilizo System ¿vale? de momento todavía no tengo ninguna máquina virtual pero estoy accediendo a la API como si fuera el usuario root de la máquina el usuario, digamos, que tiene acceso a los recursos del sistema estoy accediendo al sistema de virtualización de una manera privilegiada porque pertenezco al grupo LiveVirt de manera que si voy a poder hacer uso de todos los recursos del sistema y nosotros el uso que vamos a hacer fundamentalmente en esta aplicación y durante el curso va a ser la utilización de LiveVirt con la conexión a Kemu System venga, deja este vídeo un momentito aquí ¡Gracias! ¡Gracias!